A propósito de lo que hablábamos hace rato, las cifras dicen que la percepción de la población de 18 años o más acerca de la corrupción está en servicios públicos, trámites, solicitudes de servicio y contacto con autoridades. También información que muestra que 70% de la población encuestada considera que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que aquejan con un muy elevado porcentaje. Los mexicanos manifestaron mayores experiencias relacionadas con la corrupción en su contacto con autoridades de seguridad pública, ya que este tipo de situaciones tienen un 50% de prevalencia según Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, el Instituto de Estadística. México requiere una transformación de fondo para ganarse de nuevo la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Presentaron un informe sobre la calidad de la ciudadanía en México, en el que se señala que 6 de cada 10 ciudadanos no denuncian un delito porque creen que no sirve para nada. Es la verdad. Pero es gravísimo. Pues sí, pero cuando vas y te hacen perder horas y te toman tu declaración, de aquí a que mandan a los agentes, y luego te vuelven a llamar, y te vuelven a llamar, y después ya no te llaman y vas y preguntas y te dicen, no, no hay nada todavía. Es perder el tiempo. Y en el mejor o en el peor de los casos, es perder el tiempo, pero luego quedas expuesta a que cualquiera, si se trató de un robo a domicilio o de un asalto en la vía pública, los asaltantes te identifican porque hay la posibilidad de que le han todo tu expediente. Eso temo yo de este hombre que mató en Polanco a un asaltante. Ese es el temor, fíjate. Por lo pronto él va a salir libre. ¿Están a punto de dejarlo el día de hoy? No, ya presentó declaración. ¿Ayer? Ayer en la tarde salió libre y se demostró que había sido absolutamente en defensa propia y que el arma estaba debidamente registrada para su portación. Sí, 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 pero aquí el miedo no es en el momento seguido al hecho, ¿no? Es a corto, mediano o largo plazo. Las venganzas. Eso es a lo que uno teme, aparte de que pierdes el tiempo con todas las venganzas. Además se pide dinero para todo, para todo. Cada paso avanza con dinero. Se le tiene que dar dinero, esto, que el amparo tal, tanto que todo cuesta dinero. No, van y te tocan. En la puerta de tu casa, los tipos mal encarados se te dicen. Somos los agentes encargados de su casa. Estamos poniéndonos a sus órdenes. Y uno está entendiendo que quieren aceite, porque más adelante te vuelven a visitar y como no les diste, te dicen, pues necesitamos porque vamos a dedicarnos a su casa. ¿Cómo va a levantar polvareda esta serie de datos que está dando a conocer Inegi? Distrito Federal, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua y Quintana Roo, son los estados más corruptos, revela la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero aparte, los policías, partidos políticos, ministerios públicos, gobiernos estatales, diputados y senadores son los más corruptos según la medida tomada por este organismo Inegi. De acuerdo con el estudio presentado, los mexicanos consideran que se enfrentan a tres principales problemas, inseguridad, desempleo y corrupción. Órale, nos están tomando radiografías los del Inegi y van a llover las protestas. Por servidor público. Alguien pagó en el Inegi para que dieran eso. Hay que dieran esa información. No, yo creo que el Inegi es uno de los organismos más respetables. Eso ni como broma, Mario, porque entonces ¿en quién vamos a confiar? Sí, exacto. Sí, el Inegi además ha estado funcionando. Es la única institución, creo, de gobierno que ha ido para arriba en lugar de para abajo. Eso y transparencia. Sí. En donde dan los datos que tú requieres para aclarar alguna situación. Y no era broma, realmente así lo pienso. Bueno, pues por eso nosotros estamos emitiendo nuestra propia opinión. Si hay respetabilidad en este país es para el Inegi y para transparencia. Y Derechos Humanos, ahí está, entre azul y buenas noches. No, no, yo Derechos Humanos no voto por él, pero por el Inegi sí voto. Y yo creo que finalmente ellos que ganan. ¿Votas en qué sentido? A favor de que es un organismo transparente y confiable. Yo me preguntaría, Inegi, ¿qué interés secundario o primario puede tener en distorsionar o en dar a conocer esto cuando es sabido por todos nosotros? Es sabido por nosotros, o cuando menos ese es mi punto, que desconfí de las autoridades, que la corrupción, la inseguridad y la falta de empleo ha generado en gran parte esta detonante de alta delincuencia. Delincuencia en mi país. Yo estoy totalmente de acuerdo en las entidades que manejaron. Fíjate, Quintana Roo es la entrada al territorio nacional. DF es donde se centran los poderes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la desconfianza, antes el policía, el sujeto, era un representante de la ley y era un elemento que te tranquilizaba. Hoy le sacas la vuelta y le tienes miedo. Senadores y diputados, no, muchas gracias. Habrá contítulos, habrá sin títulos, habrá medios burros, burros completos y sabios completos. Pero la alta población y el número de senadores y diputados me habrá de una alta corrupción. Funcionarios, sí, como no, desde una vuelta a mi delegación, estoy harta de condominios, estoy harta de que me tiren mis árboles. Y sin embargo tienen sus oficinas ahí de atención al público. No me atienden porque no me van a hacer caso, porque no voy. Han reducido las calles de mi colonia, han reducido las calles por poner un servicio de bicicletas que en mi colonia nadie toma, señores. Estoy harta de esa corrupción porque todo eso es dinero. Estoy harta de los topes que ponen y que inventan en muchas calles, nada más para que el concesionario se enriquezca más. Estoy harta de eso. Entonces lo que el Inegi dice, no me lo tiene que decir. Yo lo vivo todos los días, claro. ¿Y qué malvado será el que imagina a Mario que va y paga al Inegi para que digan que somos muy corruptos? ¿Quién no me lo imagino? Solo salvar a otros. Solo una potencia extranjera. Sí, estamos pensando en el complot. Pero no está salvando a nadie, Mario. Al Estado de México, por ejemplo. ¿Dónde está el Estado de México en esa lista? Acuérdate que el Inegi marca la percepción de los habitantes. A lo mejor no les tocó hablar con los que han tenido problemas en el Estado de México. Ah, sí. Pensar que el Estado de México está sentado de rubil así. Le pagué al Inegi para que no me pusiera. No me pusiera para que me borrara de la lista. En tal caso lo hubiera hecho Mancera que tiene más lana. Y más problemas. Sí, y más problemas de corrupción que aquí en el Distrito Federal lo hemos visto. Pero, por favor, el Estado de México está incluido. Por favor, pon atención, Mario, para que no metamos la patita. Distrito Federal, Distrito Federal, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua y Quintana Roo. Los estados más corruptos. Y después los policías, los partidos políticos, ministerios públicos, gobiernos estatales, diputados y senadores. Los más corruptos. De acuerdo con el estudio presentado por el Inegi, los mexicanos consideran que se enfrentan a tres gravísimos problemas. Inseguridad, desempleo y corrupción. Sí. Y es gravísimo porque todos estos son gente que gana de nuestro bolsillo, que cobra de nosotros. Eso es lo más grave. Yo creo que esta es la respuesta que durante muchos años buscábamos y que solamente unos cuantos sabían. La pregunta que yo me hice es, ¿por qué no lo pueden detener? ¿Por qué no pueden detener esto? ¿Por qué sigue creciendo? Y alguien que nos escuche, que me está escuchando, que les doy las gracias, hace muchos años me dijo, Dora, por una razón, son los mismos policías y las mismas autoridades los que están metidos en el narcotráfico. Tenías razón.